Negrita, se le sale los pies la cunita Y la negra me se, ya no sabe que hacer Tu trupe negrita, que yo va a comprar nueva cunita Que yo va a tener, ay cálmate, que yo va a tener, baby, baby, cálmate Y si no te rumen, yo te traigo un mamey, muy colorado Y si no te rumen, yo te traigo un babalón Que va, pau, pau, a tu trupe negrita, que yo va a comprar nueva cunita Que yo va a tener, ay cálmate, que yo va a tener, baby, baby, cálmate Y si no te rumen, yo te traigo un mamey, muy colorado Y si no te rumen, yo te traigo un babalón Que va, pau, pau, a tu trupe negrita, que yo va a comprar nueva cunita Que u otra, que yo va a tener, ay cálmate, que yo va a tener, bitch Baby, baby, cálmate, que yo va a tener, baby, baby, cálmate Baby, baby, cálmate, yeah Mary, ma me, maunft Bravo! ¡Bravo!